Contra mis cinco sentidos, tus cinco toritos negros, torito negro tus ojos, torito negro tu pelo, torito negro tu boca, torito negro tu beso, y el más negro de los cinco, tu cuerpo, torito negro. Barreras puse a mis ojos, tus ojos me las rompieron, barreras puse a mi boca, tu boca se hizo leño, puse mi beso en barreras, tu beso les prendió fuego, barreras puse a mis manos, les hizo sombra tu pelo, y puse barreras duras de zarzamora al recuerdo, y saltó sobre las zarzas el tuyo, torito negro, deja que no quiero verte, déjame que no te quiero. Y luego, monté mis ojos sobre un caballo de miedo, tus ojos me perseguían como dos toritos negros, y luego metí mis manos bajo un embozo de fuego, tu pelo se me enredaba igual que un torito negro, y luego pegué mi boca contra la cal de mi encierro, tu boca estaba acechando igual que un torito negro, y luego mordí mi almohada para contener mi beso, tu beso me corneaba igual que un torito negro, y luego arañé mi carne de tentación y deseo para que no me gritara que yo te estaba queriendo, y tu cuerpo encandilado, mimbre luna, bronce fuego, se me plantó ante los ojos igual que un torito negro, deja que no quiero verte, déjame que no te quiero. El aire del cuarto estaba temblando con tu recuerdo, cien caballos en mis venas al galope por mi cuerpo, y yo, jinetes sin rienda luchando por contenerlos, cien herreros en mi boca trabajando con mis besos, y yo queriendo ser fragua para poder deshacerlos, cien voces en mi garganta gritándome que te quiero, y yo, mentira infinita, gritando que no te quiero. Salí por aire al balcón, me tropecé con el cielo, aquel cielo quieto y hondo, verde, blanco, azul y negro, igual que el de aquella noche de nuestro primer encuentro en que me hirieron al paso tus cinco toritos negros. Y me acordé de aquel aire que jugaba con tu pelo como un niño a quien le gustan los caracolillos negros, y me acordé de aquel rayo de luna fino y torero que puso dos banderillas de luz en tus ojos negros, y de aquel dolor de labios que nos quedó de aquel beso, y de aquel dolor de brazos, y de aquel dolor de huesos, y de aquella caracola de amor que quedó por dentro con un mar de amor dormido. Que te quiero, que te quiero. Y se me escapó la voz. Grité te quiero, te quiero. Y ya no junté mi boca contra la cal de mi encierro, y ya no mordí mi almohada para contener mi beso, y ya no metí mis manos bajo un embozo de fuego. Junté mi beso a tu boca, junté mi boca a tu beso, y otra vez, aquel dolor, y aquel temblor de recuerdos, pensando en aquella noche de nuestro primer encuentro. Te quise siempre. Te quise. Te quiero siempre. Te quiero. Aunque no puedo quererte, te quiero. Aunque no debo quererte, te quiero. Aunque en cunas de tu casa almendros están meciendo, te quiero. Aunque tú tengas dos lirios que se te cuelgan del cuello, te quiero, te quiero, te quiero. Y aunque ponga más barreras de zarzamora al recuerdo, para que nunca la salten tus cinco toritos negros, torito negro tus ojos, torito negro tu pelo, torito negro tu boca, torito negro tu beso, y el más negro de los cinco, tu cuerpo, torito negro. te quise siempre. Te quise. Te quiero siempre. Te quiero. Te quiero.